Hola, mi nombre es Raúl Flores, soy Makeup Artis y les voy a presentar el look Smoky Eyes de L'Oreal. Para comenzar utiliza Nude Magic BB Cream y BB Concealer. El efecto Smoky se logra difuminando Color Rich Leca y Allen Black sobre párpados y definiendo tus pestañas con False Lash Telescopic Mascara. Mantén tus labios Nude con el labial Color Rich 378 Velvet Rose. Dale fuerza a tu mirada con L'Oreal y continúa revisando los tips que Falabella tiene para ti en nuestro catálogo Makeup Artist. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!